Música Bueno, nos encontramos acá en el estadio de Boca Junior, en la parte de cultura, con un personaje que va a participar acá en el espectáculo de tango, que hoy se va a hacer acá en la parte de cultura. ¿Cómo es su nombre? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer, gracias por la oportunidad. Mi nombre es Fidel Guerrero, soy el director del International Isabela Tango Fest. Es un festival de tango que se realiza en Isabela, en la ciudad que está en Puerto Rico. Es el único festival de tango en el Caribe y uno de los 10 festivales más antiguos del mundo. Adicional a eso, soy maestro, coreógrafo, bailarín, productor y gestor cultural y embajador de Puerto Rico. ¿Y hoy qué es de su visita? ¿Va a participar para hacer algo dentro del espectáculo? Bueno, vengo como invitado especial que tiene que ver con el festival de tango de Puerto Rico. Invitado por Carlos Quintana, que es parte de la producción de cultura de Boca. Bueno, es una forma de seguir proyectando, fomentar, apoyar y ver otros artistas para, con el fin del día de mañana, poder llegar a nuestro festival de tango en Puerto Rico. Claro, es importante para que tenga contactos y poder llevar gente que realmente lo merece que lo lleven, ¿no? Porque a veces, acá en el país, muchas veces no tienen la oportunidad que pueda llegar a tener afuera, ¿no? Exactamente. Bueno, parte de nuestra difusión o del trabajo que tenemos es darle la oportunidad a artistas emergentes que puedan llegar a un escenario de nivel internacional para que su difusión y su exposición sea mucho mayor. De esa forma, no solamente llegar al festival de tango en Puerto Rico, sino que llegar a otros festivales que hay de nivel internacional para que el artista pueda seguir creciendo. Sí, es importante porque se hace la conexión y, bueno, se va ayudando de un lado al otro, donde ya realmente después lo puedan llegar a conocer. Sí, exactamente. Y también que otros artistas puedan ver de que sí se puede, de que trabajando con profesionalismo, con mucho trabajo, y llevando cada artista su producto a lo máximo que pueda, siempre hay alguien que está mirando del otro lado, como nos pasó, como me pasó a mí en su momento, de tener un productor cerca y que pueda ver mi trabajo y me pueda dar la oportunidad de ir a otros lugares, a otros escenarios y, bueno, y así tener la oportunidad de recorrer el mundo. Allá en ese lugar, ¿qué tipo de difusión hacen? Bueno, yo sé que trabaja todo lo que es la difusión dentro del Caribe y fuera del Caribe. Está catalogado como uno de los festivales más importantes y uno de los diez festivales más antiguos. Y adicional a eso, somos un festival socio de la Ruta Internacional del Tango. O sea que todo lo que pasa en nuestro festival y la difusión de cada artista que se le da, no solamente lo ve el Caribe y Argentina, sino que hay 22 festivales de diez países diferentes que están en... o sea que somos socios o partners gracias a la Ruta Internacional del Tango. ¿Todo es dentro del festival o hay difusión de radio, televisión, algún otro medio? Tenemos lo que es radio. La difusión está en nuestras redes sociales, en nuestras plataformas, en televisión local y radio local. Como Puerto Rico pertenece a los Estados Unidos, entonces nosotros cuando nos entrevista Univision, esa programación de Univision sale en todos los Estados Unidos y adicional a eso a las redes sociales van a otros países que son como... son fusiones o otros festivales que nosotros también representamos y vamos a trabajar, entonces toda esa difusión se va narrando de la parte televisiva, la parte de radio, de lo que es las redes sociales, en la Ruta Internacional del Tango y todos los festivales que somos partners. Bueno, es interesante. La verdad que debe ser muy largo todo para explicar en este momento. Lo que me interesaría es si puede dejar algún contacto como para que a alguien que le interese, si lo puede llegar a llamar. Claro que sí. Bueno, en la parte personal como artista, para conocer parte de nuestro trabajo, que es el trabajo en conjunto con Brenda Rosa, que es una bailarina santafesina, es... tienen que entrar a www.guerrerotango.com y todas nuestras plataformas digitales. Ahí entran a la página nuestra y le dan la dirección a Facebook o a Instagram y si no, en la parte del festival del International Isabela Tango Fest, tanto en Facebook como en Instagram o nuestro canal de YouTube, ponen Isabela Tango Fest, Isabela con una sola L, y ahí le va a salir lo que es el Festival del Tango de Puerto Rico, el cual el próximo año celebramos la vigésima séptima edición a 50 años del primer festival. Bueno, muy agradecido. La verdad que es un gusto de conocerlo y que tenga éxito usted y toda la gente que pueda llevar, porque realmente lo necesitan. Muchísimas gracias a usted por la difusión, a todo su equipo de trabajo y la verdad que es importante la difusión, porque así cada vez más gente conocemos, cada vez más gente nos conoce y quizás puedan tener la oportunidad de poder llegar no solamente a un festival, sino que puedan también nosotros como artistas poder llegar a otros festivales y ahí seguir nutriéndonos y ayudarnos entre todos para que el artista siga creciendo. Bueno, un gusto. ¿Su nombre me dijo que era? Mi nombre es Fidel Guerrero. Fidel Guerrero. Bueno, un gusto y será hasta la próxima. Un placer. Muchas gracias. Suerte. Gracias. 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 Gracias.